Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que se llama Close Your Eyes Es un juego gratuito, está a descarga gratuita en GameJolt Es un juego de terror un poco subrealista por lo que he leído, pero también he leído que está muy 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 bien Vamos a jugarlo completo, creo que el juego oscila entre una media hora a 40 minutos de duración más o menos Así que no me enrollo más y vamos a por ello, sale a continuar, pero no puedo continuar, le damos a New Game Aquí empezamos Nos saludan cliente A4D32, no sé si será de esos juegos en los que puedes interactuar con otros jugadores en base a lo que hagas Vamos a leer esto, nos dice, puede que te sientas un poco cansado, pero es totalmente normal Solamente te llevará unos cuantos meses volver a la normalidad, hasta entonces será mejor que vayamos por el proceso estándar Y que para que te vuelvas a estar listo de cara a julio 4, al 4 de julio de 2057, que es cuando nos van a soltar Vale, si hago clic, arriba a la izquierda hay un ojo, o sea, podemos abrir y cerrar los ojos Voy a subirme un poquito el volumen Vale Name, somos Cecil Newman Sexo no se sabe, edad 4 horas, o sea, acabamos de nacer, weight 1,4 libras y estatura 5,6, no sé, son otras unidades así que no sé a qué es que vale Husk status, como que no tenemos suficientes datos y tipo de sangre, no se sabe Dice, ¿te sientes algún dolor o algo? Dice, parpadea 3 veces Vale, dice, ¿cómo se sienten tus piernas? Pues no sé, porque no me las veo Necesito que te agaches para mí, control Vale, es como la manera de hacerte el tutorial para que sepas los controles, ¿no? Dice, vale, eso será suficiente por ahora, ahora vendrá un empleado para darte más instrucciones Ok Pero ya nos podemos mover Es de terror, ¿eh? Creo que lo he dicho, pero es un juego indie de terror De hecho, esta música ya que suena de fondo Wow Supongo que se referirá Supongo que el que está por venir es el otro empleado del que nos ha hablado La cuestión es, queremos que ese empleado venga a ayudarnos ¡Qué susto, leches! ¿Vuelvo a la habitación o qué? ¡Qué susto me ha dado! Vale, ha empezado muy fuerte Nos dice como que está inestable ¿Habéis visto eso? Ok, ya lo he dicho, es como un poco surrealista todo Por lo que, por las imágenes que he visto y por lo que he leído Así que podemos esperarnos una buena idea de olla Combinado con terror, claro Cierra tus ojos Por Colin Gamagami Mirad Al cerrar los ojos, esa caja se ha iluminado No sé si lo quiere decir Mira, de hecho me está diciendo, cierra los ojos Vale Quizá hay cosas con las que solamente puedo interactuar Si tengo los ojos cerrados A ver O me dice las cosas con las que puedo interactuar Al tener los ojos cerrados ¿Sabéis? Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta Ok, nos podemos agachar y entrar por aquí Vale, y aquí nos dice que hay una tabla Que solamente se ve realmente si tienes los ojos cerrados Está bien Es que esto yo creo que es a modo de tutorial, ¿no? Nos están explicando esta mecánica de los ojos cerrados y los ojos abiertos Nos dice que interactuemos con esta mesa Yo creo que es porque hay Esto, ¿no? Que es como una especie de keycard Que va con Esta puerta Que necesita una keycard Ok Cargando Vale, yo creo que ya nos han introducido las mecánicas Ahora empezará, supongo, la fiesta Si no, esta música Tiene mucha pinta de fiesta ¿Eso es algo? No, son unos focos Se puede ir para arriba o para abajo Y esta puerta se abre Vamos a entrar aquí, ¿por qué no? Se oyen pasos Golf Leaf Hospital Changing lives For Dos Vale, yo creo que nos dice como que Este Este número se tiene que ver con los ojos abiertos Y los otros dos Dos y cuatro O sea, dos, tres, cuatro Con los ojos cerrados ¿Sabéis lo que os quiero decir? Wow Que susto me ha dado el cuadro ese ¿Que hay algo? Vale, a ver Dos Tres Cuatro Sí, ok Lo tenemos He activado esto que O sea Realmente si os soy sincero No tengo ni idea de que he activado Ok No me gustan nada esos ruidos Quizá vamos a tener que hacer puzzles en cada una de las puertas Tool set Aquí no hay nada que se pueda interactuar con los ojos cerrados Madre mía los sonidos Como siempre digo, recomiendo mucho escucharlo con cascos Pero es que se están oyendo unas cosas súper bestias Vamos para aquí abajo Ahí hay pisadas Yo me estoy dejando llevar Estoy siguiendo unas pisadas en una habitación totalmente oscuras ¿Que nos la estamos jugando? Probablemente Una palanca Las pisadas han dado la vuelta En una de estas veo que abrimos los ojos y tenemos algo enfrente ¡Oh! ¿Y esto? Vale Creo que viene a por nosotros Mientras tengamos los ojos abiertos Le brillan los ojos en la oscuridad ¡Fuck! Vale Que venga por aquí Tenemos que ir a esta puerta ¡Fuck! Me ha puesto los pelos de punta Se ha cerrado ¡Ah! Vale Husks Husks pueden matar Si estás atacado por un husk Tápate los ojos Y ve a la salida Vale Quizá esto lo deberíamos haber visto un poquito antes Se llaman husks Son los pequeños husks Ok Esa puerta no se abre Vale Yo creo que ya hemos conocido a nuestro enemigo ¡Oh! Vale Ahora están activados los dos Lo que pasa es que si no recuerdo mal Había más puertas hacia arriba Aquí hay alguna sierra Tenemos una sierra Está muy bien el juego, me está gustando Es como muy al grano, muy bien y bastante original de momento Lo que pasa es que me gustaría que me metieran un poco más en la historia Tenemos una sierra que imagino que nos hará falta para arriba Porque arriba no hemos subido Aquí hay algo ¿Qué? Es como un ojo Era como un pequeño ojo View Laboratories Volvemos a ver la misma visión Ok, vale Suficiente, majetes Vale Ok Eh Wow, wow Tenemos que cortar el ojo con la sierra Quizá Espera, tengo una idea Sí, ¿no? Me lo imaginaba Lo que pasa es que cuando cortemos esto El ojo se va a caer Y nosotros con él Use the tool Ya Ya Si es lo que Contaba con ello Aunque no lo creas Vale Bueno, está yendo todo muy rodado Supongo que tenemos que bajar Wow Madre mía Los sonidos son muy brutos Habremos liberado el husk Wow Nos hemos caído Vale Ok Ah, mira Oh, oh Esto No me gusta nada Podemos seguir Las luces Pero eso quiere decir Que a lo mejor va a venir el husk No No He cerrado los ojos Porque han apagado las luces ¿Puedo cogerte? No No Está muy bien Es como que la acción es muy rápida Y todo es como muy intuitivo Está muy guay Wow ¿Habéis visto? Al fondo del pasillo estaba el bicho ese Que nos hemos encontrado al principio Wow Wow Vale Nos indican caminos ¿Tú funcionas? No Yo creo que esto es un puzzle extraño Yo creo que esto es un puzzle extraño Porque pone a partir de aquí como Ponte aquí y cierra los ojos Up Look up Mira arriba No porque pone Como look O sea Ponte aquí Cierra los ojos Y luego aquí dice Look up Mira arriba ¿No? ¿Sabéis? O sea Yo creo que tiene sentido ¿No? O sea Ponte aquí Mira arriba Mira aquí O sea Ponte aquí Y mira arriba Look up No tengo ni idea ¿Habéis oído eso? Se están oyendo pasos No quiero entrar ahí Se oyen pasos ahí Vale Encendido la luz Vale Esta es la electricidad Del ascensor Pero no le llega La corriente Y creo que dentro De esta habitación Hay algo Vale Aquí necesitamos Una tarjeta ¿Qué apostaría A que está dentro De esta habitación Donde se ha oído El ruido Es que Me fastidia un poco Que no hayamos resuelto Lo de esta habitación Look up Look up Que mire Arriba ¿Dónde? Vamos a abrir La puerta Esa Pero es que Me imagino Que ahí va a haber Alguien ¿Por dónde puedo Entrar aquí? ¿Luca? Me acabo de quedar Un poquito Atascado Creo Vale Mirad esto Vale En esta habitación Cuando decían Look up Querían Que encendieses La La luz Y entonces Se ve esto ¿Los podemos Meter? Si Apostaría Que haya algo Vale Aquí llegas A la habitación Desde O En cuanto Coja la tarjeta Eso se va a levantar Vamos De hecho Ya no está Pues me vuelvo Por aquí Qué tensión ¿Dónde está? Oh Qué susto me ha dado Ok Entiendo Que con esto Hemos Activado El power Para encender El ascensor Que es aquí Sí Es que sé Que en cualquier Momento Va a aparecer El otro No hay botón De correr Es lo que me pone Un poco nervioso También Vamos Vamos Oh 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 Mirad esto Vale Y ahora ¿Y ahora qué hago? Tengo que echarle Eh Eh Entiendo que está viniendo Hacia mí ahora Vale No Uh Uh Vale Lo hemos toreado Ok Vale Está muy bien eso El hecho de que De que te vacilen así En plan De que pienses que va a salir Por el otro lado Y no Directamente estaba ya Dentro del ascensor Wow Es como una persona Que le están metiendo Algún tipo de líquido Y por algún motivo Como que su cabeza Brilla No se puede activar Esto Nos falta algo Wow Aquí hay uno De esos monstruos Oh 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 Le hemos liberado Y ahora me da que a este también He cogido otro de los ojos Vale Estamos en otro mundo What Esto es muy surrealista Todo Al tocarle la cabeza Al hombre ese Al que le estaban sometiendo A esa especie Como de tratamiento Ha venido a por nosotros ¿Tú vas a venir? A por nosotros Wow Y aquí hay uno gigante Ahora mismo no tengo ni idea De que estamos haciendo Estoy yendo hacia esas luces verdes Parecen los ojos De algo Wow ¿Qué tal? Eh Le he quitado los ojos What the fuck Tres 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 Vale El bicho sigue ahí Tres Dos Tres Wow Vale No va a venir Oye Es realmente terrorífico Es tan extraño Que no sabes por donde Te pueden pillar Wow Wow Eso huele a que vamos a tener Más tipos de enemigos Husk Se han mandado Al sector A23 y A25 Para mutilación Como que Sus ojos Se han almacenado Y se han Se han instalado En los Como en los nuevos hosts Greengate No input No input signal Entiendo que este es Uno de los bichos Que nos estaban diciendo Uno de los hosts Días Uno Horas Once Minutos Cincuenta y cinco Segundos Cincuenta y seis Que hay un pulsador Blue gate Red gate ¿Y no se va a levantar este? No me fío nada Cerrado 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 Se ha abierto Vale Entiendo que necesitamos unos números No input signal Me han cerrado ¿Qué quiere decir Que me estén Remarcando Estos objetos? A ver Vale Creo que tengo una idea Tres barriles No Cuatro barriles Cuatro barriles Tres sillas Y dos mesas Cuatro barriles Tres sillas Y dos mesas Nos han abierto La puerta roja ¿Se abre? No Imagino que Wow El robot Algo ha pasado Algo lo ha reventado Lo siento compañero El problema es ¿Qué? ¿Le ha reventado? Oh oh ¿Habéis visto eso ahí al fondo? ¿Qué tal compañero? Solo quiero abrir la puerta verde Behind Es como behind Y luego dibujan aquí Como una especie de X Vale Allí hay una X ¿Quieren decir Que mire detrás de eso? Vamos a echar un vistazo Es que aquí no hay nada más ¿Vas a salir? Además Hay algo rojo Brillando detrás De esa X Ay, ay, ay Qué susto me ha dado Oye Hemos visto que hay Vale Oh wow Wow ¿Veis eso? Ahí hay uno de esos robots Voy a cerrar Ok Ha desaparecido Queréis que vaya Hacia los gritos Es como un pequeño robotito Es como un pequeño robotito Que no No puedo avanzar Ah vale Es que hago ruidos Y si hago ruidos Viene a por mí Tío, no veo Es por aquí Ay, ay La estoy liando a tu parda Tus ojos han sido robados Dice Pista Si rompes vasos Atrae al Wow Sleep O wake up Quiero continuar Wake up O sea, lo que quiere son nuestros ojos Vale Hay que tener cuidado con los vasos Pero, jolín Es que anda más rápido que nosotros O sea, que tenemos que ir a oscuras Vale, ya la aparecerá aquí Vale No Me va a matar Es difícil, eh Vale Lo que estoy haciendo es Abro los ojos un poco Vale Vale, aquí necesito una tarjeta ¿Dónde hay una tarjeta? Está ahí la tarjeta Mierda Mierda Es que no veo por dónde Puedo Tengo la tarjeta La he liado La he liado Vale 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 No estoy repitiendo vale todo el rato Qué tenso Qué tenso Muy buena esa mecánica de los vasos Pero pensaba que ya no habría de estos Pensaba que ahora iban a ser solamente De los robots No input signal Wow 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 Dice ¿Realmente crees que ese truco funcionará para mí? Me está diciendo como que Que toque el ojo, ¿no? Que tengo que entrar en el mundo este Tengo que ver lo que quieren que vea El juego es una buena idea de olla, eh Y da miedo Está muy bien Y es gratis Yo alucino que la gente se pegue estos currazos Para hacer estas cosas gratis Es un camino de manos Ah, no puedo tocar las manos Supongo, ¿no? Entiendo Me cago en la leche ¿Tan inútil soy? A ver Ah, vale ¿Eh? Yo pensaba que Vale Es como que Tienes que tener cuidado De las que se ven Y de las que no se ven ¿Sabéis lo que os quiero decir? Vale 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 Hay que tener cuidado Está el camino que se ve Y el camino que no se ve Está guay Wow Vale Nos ha extendido la mano A través de su boca Ay Y digo ¿Se ha bugueado esto? Es que cuesta diferenciar ¿Sabéis lo que os quiero decir? Llegados a este punto ¿Qué queréis que haga? Son como dedos ¿Quieres que toque el ojo Este gigante? Vale Me están marcando El camino Sí, pero yo creo que Es el camino hacia el ojo Todo está relacionado Con nuestra vista Esta es la puerta buena Porque es como que El monstruo este Lo que quiere es robarnos Los ojos Pero igualmente No olvidemos que Estábamos como En una especie de centro En unas instalaciones Como De investigación Como si nos hubieran creado Quizá al final Vamos a acabar siendo Uno de ellos Eso es muy típico ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Aparte de brillar mucho Es como que Estamos poniendo el fuego Encima de su cabeza Sí ¿Qué tal? ¿Esto es lo que querías Que hiciera? ¿Te vale ya? Ha desaparecido ¡Oh! Y ha venido el ojo A por nosotros ¡Wow! Y ahora hay una boca gigante ¿Nos podemos meter? Sí Ok Fantástico Estamos en una sala Que está llena de De estos bichos Horas 16 Queda menos tiempo Que antes Este es uno de los monstruos ¿Qué tal? Se puede girar Ah, vale Que formemos el ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado Leches Vale, pero yo creo Que esto tenía que pasar Dice Me niego a quedarme Ciego Dame el otro ojo Vale Es como que tenemos Uno de sus ojos Buena idea de olla Muy buena Que tal compañero No te pongas nervioso Vale Vale, ahora es Tener cuidado con las vasijas Porque si no viene Creo que lo he conseguido Loading Se está volviendo muy bizarro Está guay Eh ¿Qué tal Bocas gigantes Con ojos dentro? Os saludo Es por aquí Vale Wow, aquí hay uno de ellos Está como triste Lo siento Lo siento compañero Tres Espérate ¿Aquí había algún número? ¿Aquí había algún número? No Tres Tres ¿Tres qué? Eh Dos Tres, dos Vale Vale Espero no haberme saltado Ninguno Ningún número Tres, dos, uno O es una cuenta atrás ¿Qué opináis vosotros? ¿He muerto? Somos un robot ¿Habéis visto las manos en el suelo? Somos uno de los robots Debemos de tener uno de los ojos de la mujer Y quiere que se lo devolvamos Tres, dos, uno En teoría tenemos la combinación Hmm Sillas Tres, dos, uno Y aquí brillan cosas pero no entiendo Estamos casi a punto de acabar la cuenta atrás Hay algo aquí ¿Oís eso? Tres, dos, uno Y algo está sonando por ahí No creo que sea Tres, dos, uno ¿No? No Tiene que ver con las cosas que hay por las habitaciones He estado mirando por las habitaciones Y he contado a los objetos que están iluminados en cada una Vale Cuatro, dos, cinco Lo que pasa es que entonces no sé qué sentido Guarda Con los números que hemos visto en el otro sitio Ahí había algo Pero Nos hemos caído aquí Se coge la linterna Hmm Izquierda Hay una flecha por ahí Pero no nos dejan ir a la izquierda Juego de mazmorras Me están como indicando el camino Seguro que aquí hay algo ¿Escucháis esto? Se oye ruidos extrañísimos Las flechas no sé a qué apuntan A ver Es que quería echar un vistazo primero un poco a todo Wow ¿Qué tal compañero? ¿Cómo te encuentras? A ver ¿Ves? La flecha esta apunta hacia allá Suenan cosas crujientes constantemente Vale Creo que había llegado A una pared Sin posibilidad de avanzar Y he tenido que volver un poco hacia atrás Por aquí tiene buena pinta Vale Hay otro por aquí Mi leches Miércoles Es que he tenido Que pasar a su lado O sea, literalmente A ver ¿Por aquí puedo continuar? Estoy yendo a ciegas Me guío por la fuerza Me guío por la fuerza Se puede Vale Me guío por la fuerza Y aparezco Mirando un muro Ey ¿Hacia dónde? Va, por aquí Vale Wow Conseguido Parece que seguimos todo el rato las mismas instalaciones Esto tiene mala pinta Ey, ¿qué tal compañero? Nos han quitado nuestra linterna ¿Qué susto me ha dado el cabezón este? Dice Pista, deja de huir de mí Simplemente ríndete Vale, esto era parte del juego Duérmete Somos uno de ellos Nos hemos convertido en uno de ellos Venía por nosotros Wow Se me ponen los pelos de gallina Los pelos de punta iba a decir ¿Se va a levantar? Es todo rarísimo Es un juego bastante ira de olla Lowering Vale, eso será suficiente Ahora espera a que el empleado vuelva para darte más instrucciones ¿Estás de broma? Antes nos encontramos por primera vez con la mujer esta aquí Vamos a echar un vistazo ¿Está por aquí? O ahora ya nos va a dejar salir Sí, ¿somos libres? Close your eyes By Colin Gamagini Y dice Aún no he terminado Y nos lleva adentro otra vez Exit Y view laboratories Exit Pero parece que nos vamos a convertir en un montón de esos bichos O podemos ir hacia allá Ay, madre mía No sé qué hacer Yo creo que esa es la mala de la película Vamos por aquí Aunque yo creo que es una trampa Hay un montón de esos como nosotros Un montón de esos que han intentado huir Vamos a ir por aquí ¿Ha funcionado? No sabría decirlo la verdad Somos un robot Somos un robot yo creo Nos caemos Y explotamos Y explotamos No Pero ha habido un momento que parecíamos uno de estos monigotes Close your eyes By Colin Gamagini Ahora de verdad Vale, hemos conseguido el final Has abierto tus ojos Bueno, supongo que eso es bueno, ¿no? O sea, que nos hemos dado cuenta de la realidad Si hubiera... No, entiendo Creo que sí Vale, voy a ver si podemos ver algo más Y si no Voy a ver si puedo ver algo más Vale, pues Esto es todo He echado un vistazo para ver Cómo cambia el final Si vas al otro lado de la rampa Y lo que haces es que Le abres la puerta a los otros husks Se ve como se abre la puerta Y el final se llama en plan ¿Has abierto los ojos a los husks? No sé qué quiere decir exactamente Y realmente no sé si es bueno No sé cuál de los dos finales es el bueno o el malo Si es que hay alguno Son muy parecidos en realidad Hemos completado el juego Es muy extraño O sea, ha habido partes que me han gustado mucho Sobre todo algunos de los puzzles Y momentos de tensión que estaban muy, muy bien construidos La mecánica de abrir y cerrar los ojos No es del todo original Pero la han utilizado muy bien para crear tensión Yo creo que el juego ha estado curioso Lo que pasa es que La historia, no sé si la he terminado de entender No sé si 100% éramos como un experimento Pero por qué quería que le devolviéramos los ojos Es muy extraño la verdad Así que tengo muchas ganas por saber Qué os ha parecido a vosotros Y qué teoría tenéis sobre la historia Cómo habéis entendido vosotros la historia Qué creéis que es lo que estaba pasando aquí Y qué os ha parecido el juego Y no me enrollo más Espero que os haya gustado Lo que sé, dejadme en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!